¿Qué es el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama? Antiguamente el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama era la mastectomía. A todas las pacientes se les quitaba la mama, se les quitaban todos los ganglios de la axila y ese es el tratamiento que recibían porque en ese momento se hacía. Con los años esto ha progresado de una forma importante a raíz de estudios realizados de forma internacional y en el momento actual está demostrado que para determinados tumores hacer una cirugía conservadora que es dejar la mama o hacer una mastectomía tienen los mismos efectos para la paciente desde el punto de vista de la supervivencia. Esto exige tratamientos cada vez más mínimamente invasivos, cada vez tendemos a hacer menos cirugía para quitar exclusivamente la zona del cáncer y los ganglios que sean necesarios. La aplicación de la neoadjuvancia que es la posibilidad de tratar a la paciente antes de operarla y disminuir mucho el tamaño del tumor hace que la cirugía cada vez sea menor. Estamos utilizando sistemas como la ecografía intraoperatoria para intentar detectar dónde está el marcador, quitar el mínimo tejido posible, mandarlo a analizar y que la paciente pueda vivir con mínimos daños en su mama. Y si hay que hacer mastectomías importantes, si hay que hacer reconstrucción inmediata, si hay que colaborar con cirugía plástica que también forma parte de Onco Health Mama, los tenemos a nuestra disposición en este hospital. Las técnicas que se hacen yo creo que son punteras en todas las líneas. La idea es que la paciente reciba su tratamiento personalizado, hablado con ella, admitido con ella, consensuado con ella para que al final esté lo más feliz, contenta con el resultado. Gracias por ver el video.